Música Ay, mejor yo, la suplea y te nomás Y yo con la ancha, yo con la lola Un volcán yo, nomás, que hoy A que voy a meter a pancresa No, a nadar, a nadar es parir Que te haya un mal con más lumen Esvania y abandorca Música Música A que voy a meter a pancresa Música Y porfán, que es el día de tu vida Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!